Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, bienvenidos al curso de investigación histórica. Bueno, les cuento un poquito primero la modalidad que va a tener este curso. Este curso, bueno, va a ser online, va a durar tres meses. Como habrán leído, bueno, la idea es que ustedes puedan producir sus propias investigaciones, que puedan trabajar con fuentes y que puedan abordar las investigaciones que ustedes tienen propuestas o las que les interesaría trabajar, desde la profesionalidad o desde la ciencia histórica. Entonces mi rol en este curso va a ser acompañarlos y guiarlos para poder estructurar todas estas investigaciones, los documentos con los que cuenten, si no tienen pensado algún tema, lo vamos a charlar. Así que bueno, estas clases van a quedar grabadas, va a subir material de lectura, uno o dos materiales de lectura, que los van a poder encontrar en la página, y a partir de ahí vamos a ir elaborando. Vamos a trabajar con algunos estudios que van a ser, bueno, cómo abordar la historia, cuál es el trabajo del historiador, cómo trabajar los documentos, vamos a ver también un poco lo que es historiografía, y la idea es que ustedes, todos, diremos estos artículos que vayamos leyendo, los vaya a ir guiando para su investigación, y puntualmente mi labor va a ser también acompañarlos en lo que cada uno de ustedes haya elegido. Por supuesto que yo, como historiadora, no voy a saber de todos los temas, pero sí los voy a poder guiar para ver, bueno, dónde pueden buscar, porque generalmente la historia no está toda contada, entonces justamente el trabajo de ustedes va a ser trabajar con esa historia que todavía no se contó, con esa historia que todavía no existe, no existe en el sentido de no porque no existe, sino porque todavía no fue contada. Entonces darle vida justamente a lo que ustedes están trabajando, y bueno, y ese va a ser el labor que vamos a tener. La idea es que ustedes de clase a clase, de semana a semana, vayan pudiendo hacer pequeños escritos, elaborarlos, yo para eso los voy a acompañar, estructurarlos, muchas veces nos pasa que tenemos mucho material, y no sabemos cómo organizarlos, o no sabemos cómo empezar a abordarlos, o nos puede pasar dos cosas que ahora las vamos a ver, o tenemos mucho material, y no sabemos qué es lo importante, o no encontramos material. Y bueno, eso también va a ser una de las cuestiones con las que vamos a tener que lidiar, es justamente la falta de lo que queremos saber, y es una de las cuestiones que el historiador por ahí a veces se ve frustrado, nos encantaría tener todo, pero bueno, todo no se puede, pero no por eso hay que dejar de investigar, sino que hay que ir viendo por dónde investigar y a dónde quiero llegar, ¿no? Bueno, algunas de las cuestiones con las que quería por ahí empezar, que después les voy a apuntar los textos para que lean, es pensar, bueno, qué es la historia, y cuál es justamente el oficio del historiador, qué es lo que hace un historiador. Bueno, en primer lugar vamos a decir que la historia es una ciencia, cuando nosotros pensamos en las ciencias, pensamos en dos tipos de ciencias, tenemos las ciencias naturales o formales, que son las ciencias más duras, y tenemos la historia que está dentro, a partir del siglo, a principios del siglo XIX, fue considerada ciencia, que está dentro de las ciencias humanas y sociales. ¿Por qué decimos que es una ciencia? Porque el historiador va a seguir, si bien no es la verdad absoluta, el historiador va a seguir una serie de pasos rigurosos para tratar de llegar justamente a la verdad de lo que es el conocimiento del pasado. Entonces, bueno, es importante que valoremos a la historia como una ciencia, como una ciencia que es diferente justamente a las ciencias formales, a las ciencias más duras, pero no deja de ser una ciencia, y el trabajo del historiador justamente es tratar de llegar a esta verdad y a este conocimiento. El historiador, bueno, va a tener distintos recursos, diferentes recursos operatorios, para poder llegar a encontrar estos resultados, que son los que vamos a ir viendo en este primer taller, en este primer nivel, diremos, que vamos a estar acá compartiendo nosotros. Bueno, ¿qué es lo que hace cuando nosotros pensamos en el historiador? Bueno, ¿qué estudia el historiador, no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!